Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria 942 22 96 00 El Barrio Pesquero es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y es allí donde está ubicada la escuela infantil Marqués de Valterra protagonista del programa de esta semana Nos remontamos hasta el año 1963 que tuvo su origen esta pequeña escuela Nació como respuesta a la necesidad del Barrio Pesquero Santanderino una iniciativa que el Obispado y Caritas a través de la parroquia de este barrio trataron de llevar adelante Los servicios de esta escuela infantil se destinaban fundamentalmente a los niños y niñas del Barrio Pesquero y zonas próximas cuyas familias vivían de trabajo relacionados con la mar siendo sus ingresos modestos e inseguros El problema que a nosotras nos transmitieron Sor Águeda y Juan Amari era que los pescadores, las mujeres de los pescadores tenían que ir a ayudarles con las redes entonces no tenían donde dejar los niños los llevaban con ellas y coser a redes y eso y como hacía muy malo pues no era para llevar a los niños decidieron hacer algo lo creó el padre Guillermo Altuna entonces los principios fueron duros porque tenían que ir las monjas a buscar los niños a casa porque los padres, las madres pues nunca habían visto una guardería y claro, eran sus niños y así empezaron con 10 niños y yéndoles a buscar lo que pasa que ya luego, claro esos 10 niños con el paso del tiempo se convirtieron a llegado a haber aquí 90 niños Casi 90 niños que como decíamos procedían de familias con ingresos modestos e inseguros la situación económica era difícil Por lo que ellos nos contaban era una situación, bueno, pues económicamente mala era el año 63 entonces acababan, bueno no sé cuánto haría que los pescadores de Puerto Chico los habían traído para aquí pero la situación la tenían mal por eso es por lo que decidieron que había que hacer algo de hecho para hacer esta guardería iban a recoger cartones y papel y cosas por ahí para luego venderlo resultó muy complicado poder conseguir hacerlo luego tuvieron ayuda de la, pues de un almirante o algo así de la marina alguien les ayudó algo pero les costó mucho y eran las necesidades que había es que de todas formas el barrio pesquero no es lo que es ahora ahora ya es como que forma parte de la ciudad pero en sus principios era un barrio un poco apartado y eran zonas muy deprimidas que se acaban un poquito de la ciudad una guardería que nunca ha perdido los apoyos que le han hecho permanecer en el tiempo hasta nuestros días yo llevo aquí muchos años y a mí siempre hasta el año 94 me parece que fue, 95 era Cáritas la que respondía ante la guardería luego siempre ha habido ayudas siempre, por ejemplo, la Fundación Botín yo le recuerdo siempre he estado ahí y otras entidades que los párrocos que han ido estando por aquí iban buscando siempre, es que siempre ha sido con donativos aportaciones pequeñas de las familias siempre las aportaciones iban entonces más en función a lo que ellos cobraban incluso en la mar yo me acuerdo que si era un pescador de bajura tenía pagado una cantidad si era de altura otra la cofradía daba eso siempre se ha mantenido el tener dos precios variar un poco en función de las peculiaridades de cada familia hemos intentado seguir con lo mismo lo que pasa que claro lo que eran entonces los pescadores pues no es como ahora pero siempre se ha hecho así desde su nacimiento en los años 60 como os podéis imaginar este centro ha evolucionado mucho en todos los sentidos pero hay algo que permanece en el tiempo el trabajo que hacen es para los niños y como consecuencia a sus familias evolucionar ha evolucionado muchísimo pero evoluciona pues como evolucionan los años del 63 al 2016 entonces todo va el centro en sí ha evolucionado pero hay una cosa que que ha sido siempre y que tiene que seguir siempre y sigue siendo y es el trabajar para ellos el que bueno pues aunque hemos tenido familias con una economía muy buena y gente aquí ha habido hijos de abogados hijos de médicos pero lo que no ha evolucionado ni queremos que evolucione en ese sentido es la labor social que tiene por desgracia hubo una por suerte hubo unos años como muy buenos que era menos la gente necesitada y bueno pues la guardería digamos que prosperó pero no es la palabra tampoco prosperó yo creo que ha sido en equilibrio con el desarrollo de la sociedad claro entonces pues no es lo mismo hablar de 1963 que hablar de en los años 90 o que en los años 2000 claro entonces bueno pues toda la sociedad ha ido evolucionando ha habido unos momentos de bueno boom económico por decirlo de alguna manera que ha repercutido en todo obviamente lo hemos notado en la guardería también que es cuando teníamos tantos niños no solo nosotros todos los centros las guarderías etcétera también la natalidad era un poco más alta el tema de la inmigración muchos inmigrantes que habían venido a España en busca de trabajo entonces todo eso ha repercutido luego lo que ha ocurrido lo que ocurre ahora en los tiempos actuales que con esta crisis efectivamente nos hemos visto aceptadas igualmente lo mismo que todos los demás centros pero que ocurre que las familias que son más vulnerables pues acucian esta situación muchísimo más entonces son problemas más difíciles de resolver y nosotros como una obra social que somos estamos creemos que estamos en la responsabilidad de dar respuesta a todas estas familias a todas estas situaciones señalan un factor clave de esta guardería y lo que supone para las familias que cuden y es la gran obra social que hace el párroco el padre Manuel Herrero nos lo explica en detalle la iglesia toda ella tiene una dimensión social la fe no solamente es personal es también social y se manifiesta en todo la catequesis se trabaja con personas y se busca transmitir valores valores cristianos y todo es decir los sacramentos también son eminentemente sociales es decir se trata de personas no es nadie vive la fe solo sino con otros y lógicamente por el estilo y con el estilo y las características y valores de Jesucristo esta parroquia por tanto como todas las parroquias y como todas las diócesis pues tiene como obra social toda ella es una obra social pero yo destacaría en primer lugar esta guardería donde estamos guardería escuela infantil Márquez de Valterra y el colegio Miguel Bravo antiguos alumnos de la Salle pero además de estas dos entidades donde se educan en torno a 520 530 personas y más los correspondientes maestros etcétera yo también destacaría la labor que se hace visitando enfermos en casas en los hospitales de cáritas cáritas parroquial que trabajamos unidas con otras cáritas de la unidad pastoral y eso es lo que destacaría eminentemente todo tiene una dimensión social pero aquí es donde quizás en la guardería donde más se ve es una guardería muy querida por el barrio desde siempre y sigue siendo una guardería que como señala el padre Manuel es muy querida por el barrio hijos e hijas de familias pescadoras padres que arriesgaban día a día su vida en la mar para poder dar de comer a sus hijos pero con el paso de los años el perfil de las familias continúa siendo el mismo hay una mínima parte sinceramente de familias que más o menos están tienen una situación estable trabajan los dos miembros y bueno pues sus necesidades las tienen cubiertas últimamente tenemos pues bastante bastantes niños que eso no ocurre pescadores pues puede haber alguno poquito porque además es que tampoco es que es la situación que se vive ahora tampoco la mar está muy bien hemos tenido algún pescador pero que está pescando en Francia y bueno pues que precisamente ahora también se han quedado sin trabajo y yo creo que ahora los trabajos son mucho más variados se han ido a Francia y aún así se han quedado sin trabajo tenemos es un perfil verdad de gente que tiene trabajo pero no es estable o sea te pueden trabajar un mes al mes siguiente no no hay una estabilidad luego si pueden tener paro o incluso ya ni tienen paro es un perfil bastante ahora está bastante tocado claro y eso además nos afecta directamente porque si una familia imagínate que es solo un cónyuge el que tiene trabajo y pierde ese empleo que ocurre que no tiene ningún ingreso dentro de la familia entonces claro tienen que recortar ellos mismos en su propia economía tienen que cortarlo entonces lo primero que hacen es sacar a los niños de la guardería aparte de que bueno pues es que tienen que pagar facturas de la luz tienen que pagar pues eso las facturas que tenemos que pagar todos y si no tienen ningún ingreso evidentemente y eso pues también repercute pues eso un poco en la estabilidad emocional de los niños que tienen que ahora vienen una temporada de la guardería después se tienen que marchar luego vuelven otra vez entonces bueno pues eso todo desestabiliza un poco y luego a los padres les ves cuando te van a dar de baja a un niño vamos te lo dicen con lágrimas en los ojos porque están a gusto están bien ven a sus niños porque no solo aquí o sea es que los niños las guarderías es que para los niños es importante entonces ven como sus niños han ido creciendo y de repente es como que no les pueden dar algo que creen que es necesario para ellos pero de eso estamos teniendo últimamente vamos muchísimos casos muchos casos Kika es que además no se da la sensación de que la cosa va mejorando un poco pero nosotros lo que vemos diariamente es que eso no es así nosotros ya vemos esta semana aquí hay dos tres casos de familias que se han quedado en paro del miércoles a hoy ha habido dos personas y claro nosotros sí que sentimos un poco de impotencia porque sí que queremos dar respuesta pero claro nosotros tenemos una capacidad podemos poner nuestra ilusión nuestras ganas y todo lo que se nos ocurra pero claro hay una cuestión económica que esa es principal y es que y difícil de solventar por parte de la guardería no puede solucionar todos unos problemas económicos sin que recibamos algún tipo de ayuda entonces siempre estamos expensos a que nos tienen que ayudar evidentemente como ha dicho el padre Manuel la gente que nos está ayudando o sea súper agradecidos al ayuntamiento súper agradecidos empezando por ellos por el propio obispado por la parroquia por Caritas que siempre ha estado también ahí la fundación pero es que es triste pero es que no llegamos o sea aunque con lo que ellos nos aportan hubo un tiempo en el que más o menos quedaba compensado exactamente incluso pues pudimos ponernos un poquito al día en que esto lleva 63 años y hay un mantenimiento pero es que en estos momentos es triste pero como no nos sigan ayudando y y sigan aportando y si pueden más mejor como no nos sigan ayudando es complicado desde los tres o cuatro meses los pequeños ya pueden acudir a esta guardería lo que supone el primer ciclo de educación infantil el horario que se mantiene en la actualidad es desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde durante los 12 meses del año durante este horario se incluyen la comida y la merienda de lunes a viernes se constituyó como centro de educación infantil en el 2002 y tiene una capacidad de 76 alumnos de acuerdo a lo que estipula la consejería de educación tratan de responder a las necesidades pedagógicas económicas y de atención a la primera infancia así como por la necesidad de socialización de los niños desde edades tempranas un esfuerzo diario y constante de hacerlo además en un ambiente familiar donde los niños además de estar atendidos se sientan protegidos y queridos es la primera vez que acuden a una escuela infantil entonces ellos hasta ahora lo único que han conocido es el ambiente familiar entonces para nosotros es muy importante mantener una una relación muy íntima con las familias incluso pues las familias los padres muchas veces participan en las actividades que realizamos en la guardería porque bueno pues un primer paso es crear un vínculo afectivo con los niños y que ellos realmente vengan a gusto vengan a pasárselo bien a jugar a divertirse y sobre todo con ganas ¿no? entonces sí que pretendemos eso ser una que sea una continuación de sus casas eso es más o menos es lo que pretendemos y además es que yo no sé otros centros pero aquí sí que los padres participan mucho participan mucho y yo creo que hay incluso familias que nos ven creo como una continuación te cuentan te dicen tú también te abres a ellos no sé sí sí se crean amistades también exactamente hay gente que luego ya se marcha y seguimos seguimos con ellos en contacto y en las actividades que nosotros hacemos de lo que hablábamos de Melacu ¿no? de la ONG que se formó aquí con las propias familias de las familias salió de ahí de una madre que vino de unas circunstancias que tenía esa familia se habló y se hizo un círculo entonces sí sí fue ella la que nos trajo un poco el proyecto de Ángelo Laran que desarrolla en Etiopía y a partir de ahí bueno poco a poco todos los años al final realizamos varias actividades la verdad es eso que acogemos a sus niños que ellos bueno la confianza que ellos nos demuestran traer a sus niños que es que tu hijo es lo más y que se lo dejas a alguien pero es que luego ellos verdad están aquí en concreto este curso la demanda de plazas ha disminuido debido a la crisis que como consecuencia hace más difícil la situación laboral de las familias llevando en muchas ocasiones a la pérdida de empleo no han cubierto todas las plazas en todas las aulas ha habido mucha movilidad del alumnado incluso en situaciones determinadas han tenido que dar de baja a los niños por un periodo de tiempo o de manera definitiva lo que pasa es que hay mucha movilidad ahora mira en enero entraron cuatro esta semana han dicho dos que no pueden seguir entonces claro así andas claro por la temporalidad en los trabajos también hace lo que decíamos antes que tengan que sacar un tiempo a los niños de la guardería si tú has estado dos meses trabajando ya no estás y no sabes si vas a poder encontrar al mes siguiente o dentro de seis antes yo me acuerdo hace tiempo pues que igual estaban en paro y el niño seguía por lo menos unos meses a ver si encontraba ahora no ahora inmediatamente que saben que ellos no trabajan ya te lo dicen a ti y vuelven pues si hoy les han llamado para trabajar mañana a mí ya me han llamado a veces a mi móvil oye mira que mañana te llevo al niño cuando yo antes no funcionaba así sabes to everything turn 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 there is a season turn turn and day time for every purpose under heaven desde este centro de educación infantil tratan también de conciliar la vida escolar y la familiar algo que señalan que en la mayoría de situaciones es muy complicado la aportación económica por parte de las familias recordad que muchas de ellas sin ingresos estables o en el paro es pequeña debido a estas pérdidas de empleo se están encontrando con familias que no pueden hacer frente a los gastos de guardería y que como os decíamos se ven obligados a prescindir de este magnífico servicio para evitar estos perjuicios tanto a los niños como a sus familias en ocasiones pueden acceder a becas del Ayuntamiento de Santander e incluso en el propio centro abaratan precios y becan algunos de ellos las becas realmente es el Ayuntamiento de Santander de acuerdo llevan muchos años con las becas los bueno yo os puedo decir espero no confundirme si no el Ayuntamiento puede decir más tienen que ser del municipio de Santander tienen que estar empadronados y claro tienen unos requisitos económicos eso ya va por el baremo la cuestión está en que tienen que demostrar que o bien están trabajando o bien tienen un curso están estudiando que no pueden atender al niño eso hasta hace unos años estaba como muy bien porque también es verdad que bueno pues nosotros decimos que es muy importante que los niños estén en una guardería y eso lo puede explicar muy bien Yoli pues la cuestión pues ya también pedagógica pero claro si tú no trabajas que te puedes permitir no trabajar en otros años y mantener oye pues pagas y ya está pero claro ahora no es eso ahora es que no hay trabajo que necesitas que los niños tienen que estar y que tú no puedes pagarlo entonces si trabajan unas horas sueltas en una casa a ver es verdad que tienen que estar aseguradas pero vamos a ser sinceros la realidad no es esa entonces claro si no tienes un seguro que demuestras no te dan la beca y si luego no puedes demostrar que estás estudiando estás trabajando no tienes la beca ahí nos encontramos nosotros con el problema de que hay ciertas familias que hablas con ellos y que sabes que no pueden pues poner un plato de comida o luego los niños con el equipo de atención que hablaremos más adelante de ellos tienen unos pequeños problemas que tampoco son grandes problemas pero que es necesario que vengan a la guardería que trabajamos con el equipo que hay una serie de seguimientos pues como no tienen la beca entonces ahí nosotros tenemos algunos casos que les hemos becado nosotros mismos pero claro que tampoco podemos hacerlo mucho porque estamos en unas circunstancias malas pero sí que es verdad que el ayuntamiento Santander hace eso les pedimos que por favor sigan haciendo eso y si pueden hacer un poquito más pues es que al final las familias que están peor o sea que realmente no tienen ningún ingreso son precisamente las familias que no tienen acceso a ninguna beca ninguna ayuda entonces claro a nosotros son los casos que más nos duelen y a los que nos gustaría poder dar respuesta pero lo que decíamos antes es que es una cuestión económica si no recibimos ayuda si no se queremos resuelve de alguna manera esa situación es imposible claro ya veis que desde Marqués de Valterra se desviven ya no solo por los más pequeños que acuden día a día sino también por sus familias un gran trabajo el que realizan entre juguetes de Mickey cocinitas de muñecas entre cunas y pequeñas literas una pasión común que une a todo el equipo de trabajo y que va más allá de las puertas de esta guardería en todos los trabajos pasa que no siempre se tiene la misma fuerza para continuar hay épocas más difíciles y con más dificultades en su caso el padre Manuel les dio la energía y la ilusión cuando más lo necesitaban lo que me gustaría destacar es el valor humano de las personas que hay en esta guardería yo creo que yo por lo menos cuando llegué bueno pues yo había tenido otra experiencia trabajando en otra guardería y había una buena relación por supuesto con las compañeras y tal pero aquí yo creo no sé es un vínculo diferente yo creo que realmente hemos llegado a ser amigas o sea no es yo voy a mi trabajo pero yo fuera de mi trabajo me tomo el café con mis amigos no realmente nos tomamos el café juntos no sé creo que hemos creado un grupo muy cohesionado y que nos queremos mucho y que además realizamos y participamos otras muchas actividades fuera de la guardería pero conjuntas juntas y creo que eso es muy importante entonces desde mi punto de vista ya forman parte de mi vida también ellas yo creo que por eso es una guardería distinta sí 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 yo creo que se nos nota en la cara pero se ilumina la cara cuando hablamos de nosotras estamos juntas y luego hemos tenido la gran suerte de que ha llegado Manuel que bueno que le gusta este proyecto que quiere continuar con él que a nosotras nos ha dado una fuerza tremenda muchísimo y nos ha abierto una ilusión que tuvimos un poquito paradas y que ahora estamos súper ilusionadas aunque sabemos que ahora estamos en unos momentos duros de una crisis muy grande y que estamos mal económicamente no va a ser por la ilusión que él nos ha puesto por la fuerza que él nos da y vamos a tirar para adelante vamos sí o sí sí o sí entonces es los pilares que hemos tenido el que tenemos y claro y junto con él ahora hay que dar caña y animar a toda esta gente como el ayuntamiento la fundación Botín los que nos han ayudado siempre cáritas que bueno no hay que decirles mucho porque están ahí y todo el que nos quiera ayudar María José y Yolanda terminan la charla con nosotros agradeciendo todas y cada una de las ayudas que reciben y que también les hace posible continuar sosteniendo este centro agradecimientos a los que también se suma el padre Manuel sí quisiera de verdad dar gracias por descontado a Dios que es el que nos da fuerzas a todos para intentar transmitir el amor de Cristo a los demás especialmente a los más débiles pero también quiero dar gracias a Dios por las personas las educadoras que están aquí en esta guardería que dedican tiempo empeño cariño también a veces algún sufrimiento porque de todo hay en la viña del Señor quisiera recordar como no y de agradecer a todos los que han estado antes tantos sacerdotes que nos recuerda a don Julián o Alberto Pico por recordar a los últimos o el padre Nacho y también a las religiosas mercedarias de la caridad últimamente no están colaborando a veces vienen a echar una mano como voluntarias pero durante muchos años han estado al frente y quien nos recuerda a Sor Águeda o Sor Ángeles etcétera o Sor María Juana muchas que han estado aquí y aquí han dejado sus años sus desvelos y su entrega lógicamente a los niños pero en el nombre de Jesucristo gracias también a todas las entidades colaboradoras esta esta guardería es lógicamente sin ánimo de lucro pero no está subvencionada es totalmente vivimos de las aportaciones que hacen los padres algunos no pueden porque están tienen becas y otros no aportan nada porque porque están en paro o en circunstancias difíciles pero colabora el ayuntamiento de Santander colabora la fundación Botín Cáritas diocesana la misma parroquia y otros cuantos colaboradores no puedo decir ahora cuantos porque con sus pequeños donativos también ayudan al sostenimiento de esta guardería también quiero agradecer por descontado la tarea que hacen por ejemplo un médico que viene aquí gratuitamente y una psicopedagoga también colabora aquí generosa y gratuitamente gracias a todos pues como podéis comprobar esta guardería centro infantil marqués de Valterra es mucho más que una guardería es una familia tanto dentro como fuera de las aulas solidarios tolerantes que toman conciencia del otro con principios básicos de libertad igualdad con un proyecto de educación cristiana acorde a todos estos valores y como complemento a la educación que los más pequeños reciben en sus casas un párroco como el padre Manuel que se preocupa y desvive porque este proyecto continúa en el tiempo y un equipo de trabajo que no mira el reloj para marcharse que continúan con su labor fuera del centro que se emocionan cuando hablan de él juntos tienen los ingredientes de una receta perfecta y desvive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!